Hoy es miércoles 2 de marzo del año 2022. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Estoy dispuesta a cambiar mis miedos. Son suyos. Mis, el cerebro suyo interpreta todo lo que usted le diga como mi, mis, como si fuera su propiedad y no va a dejar que yo se los quite. Porque usted le está diciendo que son suyos. Entonces, miedos. Quítale el mis. ¿Y miedo a qué? Inseguridades. Eh, a la dependencia emocional con las personas. A mi inseguridad. ¿Mi inseguridad? No, a la inseguridad. ¿Qué más? Y a las crisis de ansiedad. ¿A qué le temes? Le temo a... Hasta a... A que me dejen. Temor a que me dejen. Al abandono. A enfrentar cosas nuevas. Situaciones nuevas. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más voy a cambiar hoy? Hay rabias. Enojos. Sí. Sí. Quién está más positiva. ¿Con quién estás rabiosa? Con un amigo que tuve. Tengo rabia. ¿Nombre sin apellido? Héctor. ¿Y qué te pasó con Héctor? Para que le tengas rabia. Siento que me usó. ¿Y entonces por qué él te usó a otro le mete rabia y rencor a tu corazón? Porque esa rabia está en el tuyo. Sí. ¿Por qué no se la mete al corazón de él? No, yo no quiero... Lo quiero sacar del mío y que... Y que no pase nada, pero sacar la rabia de su corazón porque usted la metió fue al suyo. Sí. ¿Hay culpas, remordimientos? Sí. ¿Sí? ¿Hay algún aborto? No. ¿A quién le quiere mostrar los tatuajes? Porque usted se tatúa es para que se los vean. Usted no se tatúa para usted mirárselos a un espejo todo el día. Sí, a mí me gusta, pero sí lo hago también por... 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 ¿Por los tatuajes? Sí. Por... De pronto... Por aprobación. Busco aprobación. Busco aprobación. No estar en el pasado. Pienso mucho en el pasado. Pienso mucho en el pasado. Y en el futuro. Quiero cambiar también la negatividad, ser más positiva. Más segura de mí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Dime quién ha muerto que te haya querido. ¿Una abuela, un abuelo? Una abuela. ¿Cómo se llama? María Luisa. No muevan nada. Di que no muevan nada. No, pero no muevan nada. Ya. Ya tengo que volver a cuadrar yo la imagen porque como movió... No, no, que no mueva nada porque ya cuadró la imagen. Estoy volviendo a cuadrar la imagen. ¿Tú te sientes bien acompañada o prefiere estar sola? Estoy bien acompañada. Después usted no sabe bloquear para decir cosas porque está acompañada. Ah, bueno. Me bloquee mejor sola. Me voy a estar sola. Ya le dije. Bueno. También quiero quitar el miedo porque yo tengo un viaje para Estados Unidos y ahora cuando me hablan de ese viaje se me da mucho, me da mucho temor irme. Porque yo ahorita a principios de diciembre tuve una crisis de ansiedad y eso me despertó como el miedo de irme y dejar acá a mi familia. Hice mucho por esa visa, ya me la dieron y ahora tengo mucho miedo de irme. ¿Y es visa de qué? De prometida para casarme con mi novio. Quiero quitar ese miedo porque yo sé que yo voy, yo no me tengo que quedar allá pues de por vida, si no me adapto allá me puedo venir, pero con solo pensar que me voy a ir me da algo en el cuerpo y me da mucho miedo. ¿Cómo se llama él? Car. ¿Es norteamericano? Sí. ¿Cómo lo conociste? En internet. ¿Cómo sabes que sí es y no es? Porque en internet se pueden poner muchas cosas. Ah, porque yo lo conozco hace 20 años y ya él ha venido muchas veces acá conmigo y hemos compartido muchas, muchas cosas y mucho tiempo. O sea, el de que tú tenías 23 años. Sí. ¿Cómo lo conociste? Yo trabajé de webcam. ¿De qué? Yo trabajé de entretenimiento para adultos. En internet. En internet. Y así lo conociste. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. cierra los ojos que vamos a iniciar un ejercicio probatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento de tu vida. Niña o alegre, joven o triste, abuelita María o tu mamá. Y me lo dices. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién estabas? Con mi mamá. Estoy con mi mamá. Ajá. En la cama. Yo tengo mucha angustia. Mucho miedo. Ahí vemos mamá que me abrace. La quiero mucho. Ya me abraza. Me dice que también me quiere mucho. Y de noche. Y de noche. Y de noche. Yo no quiero sentir más miedo. Y angustia. ¿Y qué crees que puede pasar? Que me sientan sola. Que se vayan todos. No sé si me dejes. Que se vayan para dónde. No sé. Ahí estáis como así. Que se vayan pero no saben para dónde. Ese es mi sentimiento desde muy pequeña. Pues vamos a mirar en qué momento comenzó ese sentimiento. Regresa al momento en el que eres bebé. Y observa si en algún momento te dejaron. O busca también en tus vidas pasadas. Encuentra algún momento en el que haya estado sola. O solo. En la vida actual o una vida anterior. No veo nada. Bebé no veo nada. Entonces siéntelo. Porque hay gente que es ciega. No ve pero siente. Siente algún momento de angustia. O de soledad. Sí, siento angustia en mi corazón. Ajá. Observa si es en la vida actual o una vida anterior. No veo nada. Observa o siente si estás pequeña o grande. Tengo un recuerdo cuando era pequeña. Vamos a esa recuerdo. No veo nada. No no ve dentro. Activa. Sí. ¿Qué pasa? ¿Alguien está abusando a la niña? A mí me abusaron cuando era pequeña, sí ¿Estás segura de que fue a ti? Yo te puedo demostrar que no fue a ti Y comencemos ¿Ese cabello que ahora tiene en tu cabeza es el que tenía la niña? No ¿Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña? No ¿Ese esqueletón grande talla 43 son los huesitos del esqueleto de la niña? No ¿Ese forrote grandote talla 43 es el forrito que tenía la niña? No ¿Esa sangre que corre por tus venas es la sangre que corría por la niña? No ¿Esos zapatos que ahora tienes son los que tenía la niña? No Como te das cuenta no hay nada de la niña Ya la niña no existe Entonces yo pregunto ¿A quién abusaron? ¿A ti? ¿En qué momento? A la niña Ni la niña no existe Hace rato que la naturaleza la desintegró No existe Y usted está guardando cosas viejas Ahora con plena pandemia del COVID Que nadie quiere saber de cosas viejas Y usted todavía rumiando y remasticando recuerdos viejos que ya no existen Viejos Si el día de mañana usted quiere un recuerdo lo conseguimos nuevo para estrenar Los recuerdos viejos de cosas que ya no existen Entonces como me quito esta Barra con una escoba toda esa basura emocional Barra bien y mire que no tenga COVID Me está guardando cosas viejas Y perdiendo tiempo del presente Por volver a ese pasado que ya no existe Una niña que ya no existe Es algo que yo no puedo controlar Ni sentir esa sensación de abandono Vamos a mirar en qué momento abandonaron a la niña ¿Quién la abandonó? Mi mamá se fue para Estados Unidos A trabajar Nos dejó a mi hermanita Y a mi hermano pequeños Pero yo antes de sentir eso Antes de mi mamá irse Yo sentía también que si yo no estaba con alguna amiguita Sentía esa sensación de apego Vamos hasta allá Vamos a un momento con una amiguita Y observa si están jugando en la calle o en la casa Estoy yendo a la casa de ella Para que vamos al kinder Listo La mamá me dice que la amiguita no va a ir al kinder Y me da angustia Porque yo no quiero ir sola ¿Qué crees que te puede suceder si vas sola? Me da miedo estar sola ¿Qué crees? No me siento segura No me siento segura ¿Qué crees que puede pasar? No, nada Es mi sensación Es esa sensación de inseguridad Por eso No me entes eso Pero vamos a ver ¿Qué puede suceder? Supongamos que sí Va sola Observa qué te sucede Nada Claro que te va a suceder nada Vamos a hablar con la abuelita María A ver qué dice Porque ella no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que la abuelita tenía Porque ella tenía cuerpo Sí Pero ella es espíritu Sí Y ahora te podrás comunicar con la abuelita Intuitivamente Telepáticamente Espiritualmente A través de la mente Salúdala y pregúntale cómo está Hola mamita, ¿cómo estás? Y repite lo que ella dice Para que quede grabada Bien, hija Abuela, voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu nieta es fea o es linda? Fea Fea ¿Y es inteligente o es tonta? ¿Cómo te parece tu nieta, abuela? ¿Inteligente? Tonta Listo ¿Y a quién salió fea? A mí Listo, entonces te saco eso a ti ¿Y a quién salió tonta? No sé Listo, entonces lo fea, abuela Ya sabemos que fue a usted Irma Quiero hablar un momento contigo La abuela María ¿Qué es contigo, Irma? ¿Mi mamá? Pues Tu mamá está diciendo Que tú hiciste a la niña fea como ella ¿Listo? Es tu mamá Y tú quisiste guardar ese recuerdo en la niña Pero ahora estamos averiguando es ¿A quién salió tonta? Porque fuiste la que la hizo A mí Ah, listo Entonces a ti se le sacó lo tonta Y a la abuelita lo fea Ah, no, pues con una herencia sí Yo no lo hubiera recibido La niña Viéndolo bien Porque es muy tonta Recibió eso Pero habiéndola Puede hacer usted bien bonita Y bien inteligente Porque la hizo feita y tonta Cuénteme eso, Irma Aurelio es que yo la hice de noche Y estaba muy oscuro Sí, hubiera podido esperar Hasta las doce del día Para tener esas relaciones con Guillermo Y la hubiera hecho de día Bien bonita Bien inteligente Usted fue la que la hizo de noche Entonces le pides perdón a la niña Por haberla hecho feita Cuídale por perdón a la niña Perdóname Perdóname ¿Y qué disculpas le vas a sacar Por haberla hecho feita? Que quería recordar a tu mamá Sí Sáquenle alguna disculpa Que sea buena Quería que se pareciera a mi mamá Listo, muy bien Es un pretexto Pero desde tu punto de vista Irma Es valedero Bueno Le pides perdón por lo de tonta Sí ¿Y a quién querías que se pareciera? A ti No Sí Usted fue la que la hizo Usted le era pido poner bastante inteligencia Entonces como penitencia Por eso Cinco abrazos de penitencia Porque la niña no tenía la culpa De que usted le hiciera feita Y tonta Entonces me da el favor Y para reparar eso Le da cinco abrazos Pero no cualquier abracito Irma Abrazos de oso Carilloso Meloso ¿Está de acuerdo que sean cinco O le quiere dar diez? Diez Bueno, yo le he perdido Mientras yo tomo café Bien dados Largos Apretonos de oso cariñoso Abuela ¿Cómo se llama el abuelo? Efraín Efraín Muy bien Yo quiero hablar con él Abuelo Efraín Te saludo Y te hago una pregunta Y te hago una pregunta Pero me la contestas Con sinceridad ¿Tu nieta es fea O es linda? Linda Ah, eso es lo que vale Porque usted es hombre Y usted como hombre Sabe más de belleza femenina Entonces dígale eso a la niña Porque necesitamos compensar Lo que le dijeron contrario Dígale a la niña Que es muy linda ¿Cuántos abrazos abuelo Le quieres dar Por ser tan linda a la niña? Tres No, tres No, denle cinco La abuela le dio diez No, súbale eso a cinco Y Además de muy linda La niña es inteligente Entonces también dígaselo Y eso vale otros cinco abrazos O sea que ahí quedamos ya en diez Eres muy inteligente Dígaselo y repítaselo Para que quede grabado en esa mente Eres muy inteligente Sos muy inteligente Eres su abuelo Así me gusta Que le quede grabado bien Tu nieta linda y súper inteligente Tenía rasgos de inseguridad Rastros Le retiras eso Y le das bastante seguridad Bastante confianza Sí Hágale pues abuelo Que a partir de hoy Sea la nieta más confianzuda de todas La más alegre La más risueña Sí Bueno Tu nieta linda Súper inteligente Rizueña Tenía a veces No siempre Baja autoestima ¿Se la subes bien alto Hasta el cielo? Sí Súbasela pues Hasta el cielo Bien alto Sí Tu nieta linda A veces Ocasionalmente Tenía ansiedad ¿Qué estaba causando Es abuelo? No me dice nada Es que abuelo Yo entiendo por qué Es que cuando usted y yo Éramos niños Abuelo Eso de ansiedad No existía Cuando usted y yo Escuchamos hablar de eso Eso es una cosa nueva Que se inventaron Entonces te lo voy a decir De otra manera abuelo La ansiedad Es un temor A algo desconocido Observa A que le tenía temor Tu nieta linda Inteligente Rizueña Y se lo quitas Esa es la ansiedad Que llaman en la actualidad Con que le des Bastante seguridad Bastante confianza Esa tal ansiedad Abuelo Desaparece Sí Listo Entonces vamos Al punto siguiente Tu nieta linda Super inteligente Sonriente Tenía temor A enfrentar Situaciones nuevas Pero explícale Que es mejor eso Que enfrentar Situaciones viejas ¿Quién va a querer Ahora hablar De cosas viejas En pleno COVID En plena pandemia Dile que es mucho mejor Enfrentar situaciones nuevas Que viejas Pero a ella le da miedo Explícale que puede suceder Enfrentando una situación nueva Que los indios le disparen flechas Ya no hay indios Que los vaqueros la amarren a un caballo salvaje Y lo hagan correr arrastrándola por toda la pradera Ya no hay caballos salvajes Que la ahorquen Ya hace mucho tiempo Que los cowboys Norteamericanos No volvieron a ahorcar a nadie Que la quemen viva en una fogata Como en la edad media Ya en la edad media pasó hace mucho rato Ya no queman viva a la gente En un poste de madera Que los barbudos Cubanos de la revolución La pare en frente a un paredón Y le dispare el pelotón Porque es que el pelotón Tiene muy buena puntería Y le queda el hueco lleno de huequitos Como un colador Ya el pelotón no existe Explícale Explícale que la Inquisición Tampoco está allá Que no la van a torturar santamente Para agradar a Yahvé O a Jehová Que esos curas Afortunadamente ya murieron No te va a pasar nada Exacto abuelo No te va a pasar nada Grábales en la mente Y en el corazón Bien profundo No te va a pasar nada 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 Abuelo Me acuerdo de la crema de dientes Que cuando uno le exprime Sale la crema Dale un abrazo bien apretón Bien exprimidor Y le exprimes Cualquier ansiedad o temor Que todavía le quedara Exprímela Hasta que salga Dale un abrazo bien apretón Ya Ya Listo Ahora abuelo Todo ese espacio Que quedó libre Llénaselo con cosas bonitas Una muñeca grande Imaginaria Un arco iris nocturno De colores Esa noche llena de estrellas Subida de niña A un árbol Bañándose en una quebrada Colócale cosas bonitas Volando en un avión Ni siquiera los faraones egipcios Pudieron volar Ni los emperadores chinos Ni los filósofos griegos Y tu nieta linda Va a volar en avión Como las águilas Imagínate abuelo Que orgullo Como las águilas Mucho amor Eso abuelo Amorosa la bien Por todos los poros Que le salga amor Hasta por las orejas Que la gente le pregunte Oye Cristina ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Y que ella responda Mucho amor Mucho amor Eso es lo que le está saliendo Por las orejas Mucho amor Y seguridad Exacto abuelo Tu nieta linda A veces tenía rabias Enojos Dice que con un tal Héctor Que la usó Dice que por ser bonita Y muy inteligente ¿Les retirás esa rabia A tu nieta linda e inteligente? Sí Toda, completa, total Sí Sí Listo abuelo Tu nieta linda Antes Era negativa Pues ahora necesitamos Para esos 47 años de vida Que le faltan Que sea la cuarentona Más positiva De todas las optimistas Entonces imagina abuelo Bonita Inteligente Cuarentona Sexy Romántica Y positiva Optimista Tu nieta Queda espectacular Sí Entonces abuelo Que quede espectacular Tu nieta Le retiraste ya todos los temores A tu nieta espectacular Ella se bloquea Ella se bloquea ¿Qué dijiste abuelo? Ella se bloquea ¿Qué problema hay en quitarle ese bloqueo? Le quitaste todo lo demás No le vas a quitar un bloqueo Pronunciemos Blo Queo Blo Blo Queo Quítale primero el blo Y después le quitas el queo Y listo ¿Qué? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Tranquila Espectacular Ahora que tu nieta está espectacular Está tranquila Examínala A ver si falta algo por retirar Apego Listo Se lo retiras también Entonces fuera con eso Bárrelo con una escoba ¿Qué miedo a estar sola? ¿Tú has estado con ella? Sí Entonces muéstrale Que no ha estado sola Ni va a estar sola Y además Le faltan ya apenas 47 años Ya dentro de 47 Se va para la luz Sí ¿Listo abuelo? Sí Entonces tu nieta ya está lista Para regresar Y comenzar a los 47 Sí Entonces abuelo La despiertas tú Bien feliz Bien contenta Llena de seguridad Sí Oyes Bueno abuelo Procede a despertar A tu nieta linda Inteligente Y sonriente Sí ¿Cómo te sientes? Tranquila ¿Qué sensación tienes? De paz, tranquilidad Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las enviadas de la paz y de la tranquilidad ¿Permites compartir la experiencia con otras felices como tú? Sí Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película Voy a suspender ya la grabación Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!